Quedó impregnada su sonrisa multiorgásmica Por el camino de las espigas fui su guía Y en su alarma sonaba la canción dorada Deje salir los sacrilegios que compartimos Me sumerge en sus ojos de menú ya No hay tiempo, mi alma y bombea Mi onda sea Mi onda sea Un milagro, un ensueño revelador No hay tiempo, mi alma y bombea 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 Gracias.